Hola a todos, mi nombre es Mariana Lopetegui, les presento mi local donde tengo una peluquería. En realidad es un centro de estética donde trabajamos tres personas. Lo específico mío es trabajar en peluquería, diferentes técnicas para el pelo. Me inicié en esta actividad hace cuatro años. A principios me costó, estuve en mi casa mucho tiempo. El año pasado surgió la posibilidad de asociarnos, alquilar esta casa y venirnos todas para acá con las diferentes actividades de cada una. Las líneas de producto con las que más trabajo son Framesi y Alfa Parf. Y para los distintos tratamientos capilares, la línea de L'Oreal. La franja de clientas con las que se trabaja varía de todas las edades. Desde señoras grandes hasta adolescentes, clientas con que ya vienen sabiendo lo que quieren y te guían como peluquera a donde quieren llegar. Y también están las adolescentes que vienen y te piden, haceme algo y no saben qué. Las diferentes técnicas que se trabajan van desde permanentación, alisados, shock. Tratamientos nutritivos, reestructuración del cabello, planchado definitivo, todo lo que es colorimetría y corte. Bueno, acá estamos en otro sector, es el sector del lavado de cabeza, donde se culminan la mayoría de los tratamientos capilares. Otra cosa que les quería contar es que también hacemos asesoramientos para fiestas. Todo el asesoramiento desde el peinado hasta lo que combina y lo que va. A veces no solamente viene la clienta que es la de las fiestas, sea de 15, casamiento, cumpleaños, sino que también viene de toda la familia, donde se combina y se asesora para todo el peinado para toda la familia. Les cuento que el centro de estética se llama Osadas, donde se hacen tratamientos corporales, tratamientos faciales y técnicas para el cabello. Nos encontramos en Lequerica 692, es un espacio totalmente diseñado y creado para la mujer, donde no solamente venís y pasás un buen rato y adquirís un servicio, sino donde también podés venir a reunirte y tomar mate. Bueno, mi mensaje es que en las diferentes etapas de la vida se nos va buscando la felicidad, cuando la felicidad no es algo que se busca para encontrarse, sino es lo que hacemos cada día. Hacerlos contentos y sentirnos pleno con lo que estamos haciendo.